La beca a mí me ha permitido poder finalizar ciertos estudios, uno fue el de la Tecnicatura en Administración de la Cultura en Utrecht y después lo que fue la Licenciatura en Políticas en Administración de la Cultura, también ahí en la Utrecht. Me permitió, entre otras cosas, poder comenzar una investigación que, charlando con muchos de los sectores de Catamarca, sentíamos que faltaba, que es bueno, si pensamos qué son las políticas culturales, qué era lo que se venía haciendo en nuestra provincia. La primera idea era trabajar directamente con algunos funcionarios actuales en la provincia y en el resto de los municipios. Yo tenía la... nos conocemos, tenemos acceso, podemos juntar y trabajar. Después me di cuenta de que, en verdad, faltaba un estudio más histórico sobre lo que se venía haciendo. Todo el proceso de cómo se hace una política pública, de identificar el problema, de generar la propuesta de intervención, un análisis de qué vamos a hacer, cómo los funcionarios que están a cargo del IGEN deciden lo que se va a hacer, cómo se implementa, cómo medir el resultado de eso. Lo primero que tenía que ver, antes de ponerme a trabajar con ellos, el hacer ese trabajo histórico, y ver cómo han tratado de identificar los problemas a resolver. Cuando empecé a hacer muchas entrevistas, recibí gente que me decía, acá no hay políticas culturales, y yo decía, bueno, qué pasará con todo... cuál será el imaginario que todo ese... el trabajo que hay de los ministerios de cultura o de las secretarías de cultura acá de la provincia, el presupuesto, los museos, qué pasará, para que la gente diga, acá no hay. Y después, algunos funcionarios que han... unos exfuncionarios que me dijeran, siempre convocamos a los actores, a los creativos, a los músicos, pero nunca vienen. Entonces, ¿qué ha pasado de que nunca hemos podido encontrar una solución a que ambas partes se encuentren? Veamos qué piensan los exfuncionarios que hicieron en referencia a las políticas públicas, a las políticas culturales. ¿Qué entienden los actores como todo ese conglomerado de creativos, digamos, músicos, teatreros? ¿Qué entienden ellos que son las políticas culturales? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Y después, ¿qué era lo que pensaba el ciudadano que debía recibir de la Secretaría de Culturas, de la provincia, de la municipalidad, o si le interesaba? Entonces, dijimos, bueno, encontremos la manera de juntarnos con estos tres grupos de personas, y una de las cosas fue hacer muchas entrevistas. Usamos un periodo temporal de cuatro gobiernos provinciales, que van del 2003 al 2019, que tienen las particularidades que fueron ocho años radicales y de ocho años justicialistas, que a nivel nacional están cruzados. Lo que más queremos hacer es ver cómo es que han identificado los gobiernos el problema a solucionar con sus políticas públicas. Es como nuestra gran preocupación. Porque cuando entrevistamos a los artistas, nos dicen, los que están a cargo de las áreas de cultura, hacen programas sin consultarnos qué es lo que nosotros necesitamos. Pero cuando les preguntamos si ustedes se han acercado, también nos dicen que no. Después encontramos muchos grupos autoconvocados de artistas, viendo que las cosas que se están haciendo, o que se hacían en un momento, no representaban. Entonces, hoy día todavía hay notas en los diarios, entrevistas sobre el gobierno hace tal cosa, las políticas públicas están haciendo tal cosa, y nosotros necesitamos otra. Hay una necesidad de eso. Muchos funcionarios que ya han estado, tenían que haber lo mismo a nivel nacional, que bajaban programas que capaz no se adecuaba a las necesidades locales. Y muchas veces nos pasaba que hemos entrevistado a personas que han trabajado, que entre los que nos decían que se hicieron años atrás, y los que podíamos ver en algunos archivos de diarios, no había ocurrido. Como que, bueno, aquí el programa duró tantos años, y después cuando volvíamos a chequear, en verdad no había ocurrido eso. No había pasado. Entonces también queremos saber por qué la no continuidad de cosas, que efectivamente, más allá de que algunos dicen, bueno, no continuaron porque son de otros partidos, no, bueno, veamos realmente por qué no continuaron. La carrera en la UNTREF me permitía tener las herramientas necesarias para poder resolver ese problema que nosotros veíamos. Yo vengo de la formación musical y también de historia, así que la UNTREF me dio como material y herramientas específicas para ver la cuestión cultural. Entonces, a mí la beca me permitió eso, poder terminar esos estudios, poder identificar bien algunas cuestiones teóricas. Hay mucho escrito, como decía, hay mucho escrito en políticas culturales en la Argentina, sobre todo como se fueron dando en diferentes momentos temporales, pero a veces están englobadas, o en casos de Buenos Aires, o en casos nacionales, y hay que ver esas periodizaciones, esas caracterizaciones, cuánto se adecúan, en verdad, a lo que nos ha pasado a nosotros, o a las decisiones que hemos tomado nosotros acá como provincia. O sea, más allá de las cantidades de habitantes, que son los impactos que tienen las políticas nacionales, el impacto que tienen acá a veces no es el que se cree, o lo que se decide en otras áreas, vamos a hacer tal cosa, cuando lo bajás a la realidad nuestra, es imposible de que funcione. Trabajar con las fuentes, yo vengo de historias también, trabajar con las fuentes en el diario, entonces voy a decir, bueno, a ver qué se hizo estos ocho años. Y cuando empezás a ver, los diarios empezaron a disminuir, las áreas de cultura empiezan a desaparecer de a poco, la sección de cultura empieza a desaparecer. Y los tres diarios lo único que hacen es repetir las partes de prensa que salen de los organismos oficiales que hacen la actividad. Entonces, tenés tres diarios diciendo lo mismo, y diciendo que, bueno, hubo miles de personas. Imposible de chequear, pero aparte no podés utilizarlo como una fuente realmente verídica, de que bueno, esto fue lo que se hizo. Si confías abiertamente en esa fuente que es la prensa, no encontraba algo real. Encontraba lo que los organizadores quieren decir. Pero porque desde los años 2000 para acá, fueron desapareciendo los periodistas de los diarios, y solo se fue llenando los espacios con parte de prensa. Luego con el advenimiento de las redes sociales, como que aparecen en los diarios, tal evento fue un éxito, después ves las redes sociales de algunos chicos que están empezando en el periodismo, y te das cuenta de que no ocurrió tanto así. Entonces, ese trabajo sistemático no lo tenía. Tenía que empezar un paso o dos pasos más atrás. Antes de decir, bueno, en una política pública, en una política cultural se puede pensar de tal manera, y poder cotejar, bueno, lo que se hizo acá, veámoslo, tenía que empezar desde CEC, de hacer un trabajo más histórico, y de chequear la teoría que hay sobre estudios culturales, sobre gestión pública, y cotejar lo que se estuvo haciendo con eso. Porque si no, no tenía esa base. Las memorias mismas de los documentos públicos, la memoria de gestión, tampoco las podés tomar al 100%, tenés que verla, y cuando hemos charlado con exfuncionarios, lo que te cuentan no es lo que está ahí. Entonces hay que reconstruir mucho para saber dónde estábamos. Y una de las cosas que me llevó mucho con los entrevistados, sobre todo los que fueron funcionarios y los que están en planta, que no es una cuestión de juzgar si hicieron bien o hicieron mal, sino de poder armar un sistema de demostrar qué se hizo para que lo tengan como herramienta. Esto se hizo bien, esto continuó, porque lo hicimos de tal manera. Hubo casos en donde sectores de artes escénicas presentaron un proyecto de qué era realmente lo que necesitaban, y ese programa duró cinco años. Entonces, ahí tenés una muestra de que cuando se juntan los que deciden, los que necesitan, y se arma un programa entre ambas partes, llega a buen resultado. Y después tenemos otros ejemplos que duraban esa sola vez, y no ocurría nada. Y no pudimos, como bueno, decir, ¿cuáles fueron los planes que cada gestión quiso tener en esos periodos que yo te decía? Y no fue también difícil de encontrar. No porque estén ocultos, sino que hubo que reconstruirlos también. Bueno, el plan de cultura va a ser este. No fue tan fácil. No fue tan fácil encontrar eso. Capaz en otras ciudades, en otras provincias, sí. Pero no tiene tanto que ver un trabajo crítico de juzgar esto se hizo mal. En realidad hay que tener herramientas para los que vengan, que un trabajo histórico de decir, bueno, miren esto, así se pensaron las políticas, vean que se puede mejorar, vean cómo podemos llevar las cosas adelante. En mi caso me interesa mucho esto que digo varias veces, que es cómo el Estado reconoce la necesidad en el campo de lo cultural. Saber cómo es que lo hace. O sea, quiero saber cómo lo hizo, y quiero darles herramientas para que pueda identificarlo. Ese es como mi gran objetivo, que nace con el tema de, bueno, con la beca, me permitió estudiar esto para poder desarrollarlo. El que asume y el que llega a esos lugares, que realmente tenga un plan de acción de qué es lo que se quiere hacer. Y no de que se vaya armando sobre la marcha. Entender muy bien cómo funciona el Estado, cómo funciona, porque creo que todos los que estamos en el campo de la cultura en las áreas estatales, hemos visto muchas situaciones de el artista famoso del lugar, pero que no conoce de la vida pública, que no conoce del quehacer político día a día, de cómo se llevan a cabo los presupuestos, las partidas, toda esa parte administrativa burocrática. El otro que sabe mucho de eso, pero un poco de cómo es el campo cultural. Entonces, para que realmente haya una viabilidad en este tema, hay que empezar a tener conciencia de cuando se asumen esos cargos, cuando se nombran en los cargos, la misma responsabilidad que, por ejemplo, se tiene cuando se nombra un ministro de salud. Concedemos que las artes escénicas en Catamarca es el sector que más organizado está, ha tenido un crecimiento muy fuerte, y son los que han presentado, por ejemplo, mucho más proyectos a nivel provincial para que se hagan programas, y los sectores que mejor han sabido aprovechar los programas y han podido modificarlo para que sirvan y lo han podido mantener durante los años. Los otros sectores, como la música, son más individuales. El de la artesanía es un sector recontra desarrollado. Tenemos una de las ferias artesanales más grandes, la feria artesanal más grande de invierno, como le decimos, que, no sé, en términos oficiales, pues sabemos que nosotros tenemos 300.000 habitantes y en términos oficiales se dice que la visitan 500.000, o sea, más gente que la provincia, con 1.100, el pasado fueron 1.110 están de artesanía. Entonces es una locura. Está desarrollada en toda la provincia, puede ser que en todos los municipios no encuentres teatreros, pero sí vas a encontrar artesanio. Eso sí está como más descentralizado. Y el diseño es un, y de ese laburo de artesanía, el sector diseño comenzó hace 6 años, hemos podido encontrar como ese 6, 7 años ese punto de corte, que un cierto sector empezó a volcarse más el diseño y salir de la artesanía tradicional. Y se empezó a desarrollar en la ciudad, no en el resto de los municipios. A nivel estatal se generó, se creó una dirección de industrias culturales, pero todavía es muy incipiente. No hay algo que, no hay un sector que pueda decir, bueno, que exista una especie que es un clúster de diseño o de audiovisuales que está generando una cantidad de ingresos medibles económicamente. Es muy incipiente. Pero hay intenciones porque se generan direcciones oficiales que se llaman industrias culturales, industrias creativas, pero bueno, va de a poquito. Si no hay una ley que de financiamiento a tal industria durante todo el año, capaz hoy sale algo y de nuevo, no sé, dentro de dos años, no sabes cuándo. pero hay una, como digo, se generaron áreas con esos nombres porque hay unas ganas de hacerlo. Bueno, también hay gente que se está formando, que estamos formando muchos en el tema y eso también va a sumar. Cada vez hay más. Por ejemplo, tener la carrera de una tecnicatura aquí de gestión cultural también ayuda a eso. porque vamos teniendo cada vez más profesionales que llegan al tema no tanto por la experiencia de haber organizado algo o de ser artista, sino ya con una carga teórica sobre la gestión cultural y sobre la política cultural y sobre la industria cultural, que tener más egresados de esas carreras, más de lo que estamos estudiando sobre eso, también va a colaborar. Gracias. 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 Gracias.